La rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la corrupción son principios primordiales en la administración del gobierno actual. Por ello, se ha implementado mecanismos que garanticen a los ciudadanos la accesibilidad total al ejercicio de la función pública, así como la transparencia de su información. La Secretaría de Finanzas y Planeación busca promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, garantizando además la difusión de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa para toda la ciudadanía. Hay que recordar que el acceso a la información pública es el derecho que tiene cualquier persona a acceder a la información gubernamental, es decir, los documentos que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de la administración pública federal, estatal o municipal.